Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. Antes de pensar, si no se suscritos, invito a que se suscriban con la campanita y nos vemos el chile hermoso. ¡Guau! Hoy vamos a ir a un lugar que es de hamburguesas. Y voy con mis primas y mi primo chiquito, Cristias y mi madrina. Es un lugar que ya he ido y el señor, pues, él hace... Bueno, más mejor ustedes pueden ver. ¡Bye! Like. También les voy a compartir, pero no vayan a comer mucho porque yo también tengo hambre. Ya tengo hambre. Vamos a comer. Aquí estamos en el restaurante y a mí me encantaban las frituras. Yo me las estaba comiendo. Hasta sentí que se acabaron de ya. Oh, y ahí está mi papi porque mi papi tenía su lonche a este momento. Ahí está mi agua de horchata que a mí me encanta la agua de horchata. No sé por qué, pero nunca me gustó la de Jamaica. Y ahí ya llegó la comida. Están bien ricos los tacos que hasta se me antojan ahorita. Les puse harto limón y también tenía una gordita que no me la comí. Pero sí me la quería comer, pero estaba muy lleno. Y ahí... ¡Mmm! Se me antojó bien harto. Sí, porque no encontramos al señor de las hamburguesas, pero comimos sabroso, ¿verdad? Sí. Ahí están los tacos de mi mami. Tuvo tres gorditas y dos tacos. Imagínense. Esas no sé de qué son. No sé de qué son las gorditas, pero ahí también se las voy a antojar porque yo cuando miro comida, se me antoja. Me la quiero comer de... ¡Nam, niam, 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 niam! ¡De ya! Mira. Mira, ¿cómo los está preparando? ¡Ay, ahí estoy yo! ¡Ay, ahí estoy yo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me encantaban los tacos! Thumbs up. 10 de 10. ¡Me encantaron! Ahí ya llevo un taco que me acabé. Solo me faltan dos y la gordita. Y ahí está mi mami. ¡Aaah! Le di una mordidota que hasta... ¡Uh! Le salió de limón. ¡Harto lim... ¡Aaah! Harto limón y harta salsa que se le cayó ahí. ¡Aaah! Otra mordida. ¡Aaah! Otra mordida. ¡Aaah! ¡Mordidotas que le he hecho a mi mami! Ahí está. Creo que ya se acabó. Imagínense. Tres gorditas y dos tacos que ya se acabó mi mami. Y ahí estaba con su agua de mango. Que a mí también me... Ahí estoy con mi pico. También me gustó la de mango. Pero me gustó más la de horchata. Y ahí estamos en la tienda, en la Fabi Ló para... ¡Baja la comida! Y ahí estamos buscando, buscando para ver qué hay, qué agarramos. ¡Oh! Y mira. Ahí está Lenny. Mi primito que hasta le dio un beso de mi mami. Le encanta estar en cámara. Le da bien hartas risas. Y miren unos lentes que mi mami tenía. Se miraba bien cool ahí con esos lentes. Oh, y también compró unos chips. Unos fries. Y ahí está Lenny otra vez. Ahí estoy yo con mi bolsa de cosas que yo compré y de cosas que mi mami también compró. Yo solo compré unos dos dulces, pero eso fue todo. Ahí vamos a entrar en la TJ Maxx. Y mira. ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Wii, wii, 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 wii! Y se hace como un juguetito. Oh, y ahí tengo una parada de ropa mía. Un short y una playera y también una gora que a mí me encanta. Hasta me la puse cuando llegué para la casa. Y ahí estamos pagando. Mi mami creo que agarró café. Y no sé qué es eso, pero creo que es como algo para poner comida. Y ahí vamos. Vamos a ir a un lugar de boba. ¡Wii, wii, wii, wii! ¡El ombrela! Y ahí estaba bien bonito. Esperen, esperen a que miren. Miren qué bonito estaba ahí. ¡Wii, wii, wii! Estaba bien bonito. Y también tenían... Y también tenían un conejo y una coneja abajo de un árbol. Y mi mami quiso que... Mi mami quiso tomarme una foto ahí también. ¡Oh, y miren! Son unos chickens. ¡Chiqui, chiqui, chiqui! Estaba bien cute. Bien cute. ¡Oh! Ahí ya tenemos la boba. Otra vez se me antoja. Estaba bien rica. Hasta tengo el sabor de eso en mi boca. Y ahí decimos ¡Cheese! ¡Opa! Y mira, ya acabamos el día comiendo pizza. Pizza, pizza, pizza. Y también unos cheesy breads. También me gustó, pero me comí como unos dos o tres cheesy breads. Y ahí nadie nos dijo bye. Y ahí estoy yo, que también dijo bye. Y ahora, ¡bye! ¡Adiós a todos!